Acerco Dios de ti, a que no está, a donde nacer la cruz, allá me llansar. Sea mi campo a ti, a ser caos de ti, a ser caos de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti, a ser caos de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti. Y luego al despertar te alabaré. De gracia a su cantar te levantaré. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti. Acerco Dios de ti, a ser caos de ti.